Dios les bendiga a todos, yo soy Vladimir León Aguilar, licenciado en Teología, egresado de la Universidad Unidad en Sucre. También tengo un diplomado en docencia universitaria en la UMSA y sigo desarrollando mi formación académica ya en mi último módulo de la maestría en Educación Teológica Superior. Tengo otros cursos de formación como Cosmovisión Bíblica, Ética Bíblica Ministerial y Ministerio Integral. En mi experiencia laboral fui docente en la Universidad Unidad en Sucre y también en diferentes centros educativos teológicos en Oruro como seminarios. En el área espiritual soy cristiano desde temprana edad, hijo de ministros y apasionado por el estudio de la palabra del Señor. Actualmente soy pastor de la iglesia Montioret donde Dios me permite servir. Mi propósito es ayudar al estudiante en este proceso de formación académica, trabajando estrechamente con los docentes y así crear un ambiente óptimo dentro de la universidad. Estoy muy feliz de ser parte y de poder trabajar juntamente con ustedes bajo el principio de servicio que Dios nos manda a servir y servir con excelencia. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.